¡Suscríbete! ¡Se salvó el Querétaro! Justo cuando se prenden los ánimos en la tribuna, Quiñones tenía el segundo, vino el desvío, habrá tiro de esquina. Es el tercero para el Atlas, apenas en el partido. Aquí vemos la repetición de la jugada, le pega en la cara a Vera. De lo contrario, quizá estaríamos hablando en este momento del segundo gol rojinegro. Ya regresaron a los legallos a su lado. Ojalá y no pase nada. En serio es increíble a estas alturas de la vida todavía haber este tipo de acciones. En un deporte que todos queremos y creemos que es familiar. Nervo, de los que va a buscar el remate, Reyes listo para mandar el centro, aquí está el servicio. Pelota en el recentro de Furchs, acabó en saque de meta para Guerre. ¡Aguil, aguil, aguil! ¡Aguil, aguil! ¡Aguil, aguil! platícame se está deteniendo el partido porque ya no, están invadiendo por seguridad mujeres y niños están ingresando es realmente lamentable lo que está sucediendo en estos momentos se tuvo que detener el partido por la seguridad de todos, de las mujeres y niños que ya ingresaron lamentable hablamos de lo que significa la rivalidad y lamentablemente no se pudo contener, es un partido de alto riesgo, la seguridad no pudo contener lo que está sucediendo, ya toda la gente está ingresando al terreno de juego, bastante asustados, lamentable lo que está pasando en el estadio Corregidora Sí, hace rato veíamos ciertas expresiones lamentablemente detrás de la portería de Aguerre veíamos como se alcanzaron a colar los del Querétaro hacia donde estaban los del Atlas que abandonaron por el túnel y ahora del otro lado también hubo algunos problemas problemas similares y hace bien, hace muy bien la gente del estadio de seguridad protección civil en ingresar a la cancha a niñas a niños, a señoras a jóvenes, hombres y mujeres también ya vemos para evitar que se encuentren con estos no le puedo decir de otra manera más que rufianes delincuentes que lejos de venir a apoyar a sus equipos vienen a buscar, provocar violencia, generarla encontrarse a golpes con el de la camiseta del otro equipo increíble, de verdad esto siempre lo condenaré lo tacharé lo que menos queremos hoy día en nuestro fútbol es la violencia esto es lo que queremos ver familias al pobre niño le tuvieron que quitar la playera imagínese usted no sé a quién le vaya pero se la quitaron para que no lo agredieran los del otro equipo no puedo entender otra cosa es triste lamentable increíble ante la historia que tiene esta rivalidad los grupos radicales de ambos equipos no queda nada más que pensar que no tuvieron una buena previsión en cuanto a lo que se necesitaba para mantener la seguridad porque esto es increíble o sea, haber invadida la cancha de esta manera por necesidad porque de otra manera hubiera pudido acontecer ahora se brincaron los vándalos que están agarrando en la cancha y en la esquina increíble ¿dónde está la seguridad? debes de montar un dispositivo de medios de seguridad o de policías impresionante para un partido de estos se vieron totalmente rebasados triste, triste lamentable estas imágenes le van a dar la vuelta al mundo y van a hablar de lo mal que se ve el fútbol mexicano vea usted esto por favor es vergonzoso es triste se supone que hay juntas previas y más en este tipo de ocasiones cuando hay una posibilidad tan evidente de este tipo de vandalismo y luego salimos a decir en las redes sociales y ojalá y se acabe la guerra en Ucrania y Rusia vamos a pedir por la paz pero acá nos damos paz con todo ¿qué es esto señores? por favor no lo puedo creer si me lo platican no lo puedo creer es de terror es de terror abochornoso imagínate las familias los niños vieron la cara de angustia de los pequeñitos corriendo con sus padres de la mano ¿en serio es lo que queremos reflejar? ¿es lo que queremos proyectar? ¿de nuestro fútbol hacia el mundo? ¿esto es lo que queremos? ¿esto es nuestra liga elite? ¿nuestra liga top? ¿nuestra liga premier? por supuesto que esto en concreto es en Querétaro y es entre la gente de Guadalajara y la gente de Querétaro pero es la imagen de todo nuestro fútbol del fútbol mexicano lo condeno me opongo esto no lo quiero ver esto no lo quiero de ejemplo para mis hijos por supuesto que no lo condeno total estos no deben de regresar nunca al estadio estos vándalos hay cámaras la gente de seguridad puede saber e identificar perfectamente quienes son y que no vuelvan a entrar nunca a un estadio de fútbol por favor nunca más vean a Guerre de policía separando los jugadores tienen familias en la tribuna por supuesto que están preocupados y lejos de acabarse seguimos viendo a gente que se quita la camiseta buscando a rivales pateando al de blanco ahí claramente algunos no por favor y la policía es que no hay 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 efectivos exacto eso pero es muy mala planeación eso le corresponde al equipo local evidentemente pero pero no hay no hay forma de controlar a estos arrobasados totalmente los límites y esto mira yo no lo había visto en el fútbol mexicano esc shark y pas y y y y y y y Gracias.